A pesar de haber dejado la presidencia de los Estados Unidos hace más de ocho años, Bill Clinton sigue siendo una de las voces más escuchadas en el mundo. Por si fuera poco, es el esposo del actual secretario de Estado norteamericano. Sus conferencias son muy bien pagadas y muy concurridas en cualquier parte. Muy dedicado a las labores filantrópicas, el exmandatario pasó nuevamente por Colombia. Visitó el colegio de los pies descalzos en Barranquilla. Presenció algunas obras sociales asociadas con su fundación en Cartagena y habló ante la Cúpula Económica de América en la Asamblea del BID. Entre una y otra actividad concedió la primera entrevista para la televisión colombiana y lo hizo para María Emma Mejía, ex canciller y periodista del radar. Hablaron de Colombia, de algunos colombianos ilustres y de la crisis económica mundial sobre la que hace un muy interesante planteamiento. María Emma Mejía entra al radar. President Clinton. Presidente Clinton, gracias por estar en Colombia. Estamos muy orgullosos. Usted en esta visita, una de las más importantes para hablar con nosotros en Caracol Televisión y visitar nuestro país. Muchas gracias. Estuvimos en Barranquilla visitando el colegio pies descalzos que Shakira donó a su tierra. ¿Cuáles fueron sus impresiones de ver a estos niños vulnerables mejorando tanto en esta iniciativa conjunta entre la Fundación Clinton y la de pies descalzos? Primero que todo, yo estoy muy agradecido con Shakira por reunir los fondos para empezar la escuela y a ti y a todos los que están en el proyecto. Me alegra haber tenido la oportunidad con mi amigo Frank Kistra de haber podido asociarnos con ustedes para añadir alguna educación vocacional y entrenamiento económico para los padres. Yo creo que la cosa más grandiosa de este colegio es que es una gran instalación para los niños, donde aprenden en nivel académico, aprenden deportes, aprenden buena salud, buena nutrición, además de música. Reciben una educación completa, pero no es solo eso, sino también un centro comunitario que está abierto a los padres y a todo el mundo en general cuando las clases terminan. A mí me parece que este es el modelo que deberían seguir todos los colegios en Colombia y ojalá cada vez más en todo el mundo. Los colegios deberían ser vistos como abiertos todo el tiempo para la comunidad. Veo que usted tiene esta cosa, este contacto, esta comunicación con gente joven. ¿Cómo empezó usted su amistad con Shakira, por ejemplo? Yo no sé, a mí ella me gusta. Siempre me ha gustado la gente joven. Casi todas las personas que trabajan conmigo son mucho más jóvenes que yo. Y quizás porque gran parte de mi vida yo fui la persona más joven en lo que fuera que estuviese haciendo. Y un día me desperté y era la persona más vieja donde quiera que iba. Me gusta estar entre jóvenes porque ellos no conocen los límites todavía y creen que todo es posible. Y los niños que han tenido que superar tantas cosas como la pobreza, la enfermedad y el conflicto, ellos tienen derecho a tener la oportunidad de vivir sus sueños. Y yo pienso que alguien como yo, que he sido muy afortunado, debo usar los años que me quedan para cumplir los sueños a esos niños. A mí me gusta. Eso es lo más divertido que hago. No es común que, presidente Clinton, que los políticos se dediquen a la filantropía. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué empezó usted en eso? Bueno, yo tuve tiempo para pensar qué hacer después de que dejé la Casa Blanca. En nuestro sistema, el presidente solo puede servir durante ocho años. Entonces supe que mi tiempo llegaba a su final y que yo todavía era un hombre medianamente joven. Y yo no quería dedicar el resto de mi vida solo a hablar y a desear ser el presidente. Yo no quería eso. Entonces decidí que yo trabajaría en cosas que me importaban cuando era presidente y donde yo todavía pudiera causar algún impacto. Y la educación, la atención a la salud, pelear contra el cambio climático y promover las oportunidades económicas. En estas cosas yo todavía puedo tener algún impacto. Pero, bueno, esta es su quinta visita a Colombia. ¿Cuál es su fascinación, su amor por nuestro país? Bueno, primero yo admiré a Colombia por su lucha para preservar una de las democracias más viejas de América Latina contra el narcotráfico, la guerrilla y quienes la apoyan. Yo admiro a los presidentes anteriores, al presidente Uribe, quienes trataron de hacer la paz y fracasaron porque los grupos guerrilleros al final no querían un trato, porque estaban haciendo mucho dinero con el narcotráfico. ¿Y Pastrana? Pastrana riesgó su vida, fue allá solo dentro de la selva. Yo recuerdo eso. Y yo apoyé el Plan Colombia solo porque pensé que la gente de Colombia tenía al menos derecho de recobrar su tierra y de vivir con mejor seguridad. Luego, como ustedes saben, me involucré con los niños del Vallenato y el Ministerio de Cultura, Consuelo de Araujo, antes de ser asesinada y después de que ella fue asesinada, me involucré más emocionalmente con los niños. Ellos se presentaron con U2 en una presentación dedicada a mí y Gabriel García Márquez es amigo mío y yo vine a su fiesta de 80 años aquí. ¿Él tuvo que ver con su amor, con su afecto por nosotros? Yo me enamoré de Colombia, yo siempre he estado fascinado con Colombia. Desde que yo leí 100 años de soledad en el año 1972 o 73, lo leí y nunca lo superé. Y yo solo estuve esperando hasta que tuve una oportunidad. Sí, me acuerdo de esa anécdota en Marta Sviñar, entre Carlos Fuentes, usted y García Márquez. Él cuenta que ustedes por primera vez tuvieron oportunidad de encontrarse y se reencontraron en su homenaje en Cartagena. Sí, rato de verlo en cada oportunidad que puedo. Usted ha hablado esta noche de tal vez la peor crisis económica que nuestras generaciones han vivido. ¿Cómo se siente usted? ¿Está asustado? No, yo pienso que va a ser malo quizá por el resto de este año, pero yo me sorprendería si la economía no empieza a crecer el año entrante. Y yo creo que el truco en esta oportunidad es que tenemos que hacerlo bien. No puede haber tanta desigualdad y no puede haber tanta concentración, al menos en los Estados Unidos, en finanzas. Debe haber una base más amplia para el crecimiento de la economía en ambas cosas, tanto dentro del país como en la región. Y entonces vamos a tener que hacer dinero a la manera antigua, vendiendo bienes y servicios que la gente quiere y no solo teniendo mucho dinero, haciendo mucho dinero. ¿Pero qué hacemos con la pobreza? ¿Se va a poner peor? Se podría poner peor en el corto plazo, pero la verdad es que lo que debimos aprender es que se obtiene una mejor economía si se reduce la pobreza. Por ejemplo, si usted mira los ocho años en que yo serví, tuvimos cerca de 50% más de trabajos en el sector privado, y luego en los 12 anteriores, bajo la presidencia del presidente Reagan y en el primer presidente Bush, pero tuvimos un centenar más de personas desplazándose fuera de la pobreza. En otras palabras, mover la gente fuera de la pobreza es bueno para todo el resto del mundo. Hacen más consumidores, crean mayores niveles en los mercados, suben los sueldos y esto reduce la desigualdad. Pienso que una de las cosas sobre la cual debo hablar, y hablé con Luis Moreno, de quien pienso está haciendo un gran trabajo en el BID, es la importancia de crecer la economía desde el suelo hacia arriba y darle a la gente participación. Si hay un sentimiento de oportunidad compartida, entonces podremos construir una economía del siglo XXI que nos beneficie a todos. ¿Usted cree que gente rica, usted que ha trabajado tanto en filantropía con ellos, en su libro Kevin o Mi Vida, la gente rica está más y más comprometida con filantropía o por lo menos con responsabilidad social aún en nuestros países? Yo creo que mucha gente rica que sí, porque cada vez más gente piensa en el futuro y entiende que si usted cree en la economía de mercado, esta hace un gran trabajo en crecer empleos y en el crecimiento de la actividad económica, pero siempre hay desigualdad y problemas que el gobierno no puede resolver y el mercado no va a resolver esos problemas. Deben ser tratados por la sociedad civil. La gente con dinero tiene que financiar a la sociedad civil y luego debe haber empresarios sociales que hagan las cosas más rápidas y a menor costo. Este colegio en el que usted trabaja es un ejemplo clásico del trabajo de la sociedad civil. Rompe el molde. No es como los otros colegios. Ustedes se pueden dar el lujo de intentar cosas nuevas. Usted no está con el gobierno. Nadie le está dando reglas acerca de lo que puede o no puede hacer. Si no funciona, usted lo puede cambiar, pero si funciona, luego otros pueden seguir el ejemplo. Eso es lo que la sociedad civil necesita hacer con respecto a la educación. La pobreza, la salud y estas cuestiones. Presidente, usted habló hoy con el presidente Uribe en Colombia. ¿Hay alguna esperanza para la paz en Colombia? ¿Lo ve venir? ¿O por lo menos en América Latina? Aquí está lo que yo pienso. Colombia ya es un país más seguro de lo que solía ser. Yo pienso que el presidente Pastrana merece un gran crédito por haber llegado tan lejos con el Plan Colombia y también pienso que el presidente Uribe merece un gran reconocimiento por la manera como ha continuado con el énfasis en la seguridad y todavía espera que los oficiales públicos trabajen de acuerdo con la ley. Lo que tal vez nunca podremos hacer es eliminar toda la manufactura de narcóticos y todo el mercado de narcóticos existe en la medida en que hay una demanda. De alguna parte. Pero yo pienso que al menos en el imperio de las leyes se puede ser supremo y los países pueden controlar sus tierras y la gente puede estar más segura. Los colombianos son mucho más seguros ahora de lo que eran ocho años atrás. Gracias, presidente. Sé que tenemos que irnos, pero usted le puede decir a la señora Clinton, a la secretaria Clinton, que la necesitamos, que de verdad la necesitamos en Colombia. Yo estoy orgulloso de ella y ella está muy comprometida con restablecer las relaciones con Latinoamérica. Ella acaba de tener un viaje muy exitoso a México y va a venir aquí a Trinidad y Tobago para la Cumbre de las Américas y va a venir mucho. Muchas gracias. Gracias.